Y huyar a él me haré, si libre que nadie quiera. Y huyar a él me haré, si libre que nadie quiera. Y huyar a él me haré. Y huyar a él me haré. Y huyar a él me haré, si libre que nadie quiera. Y huyar a él me haré. 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 Y huyar a él me haré.